Vamos a realizar nuestras elecciones primarias, nuestras elecciones internas el 25 de junio de este año, 25 de junio. Estas elecciones se van a realizar en los 262 municipios. Hemos tenido reuniones con el alcalde, con el compañero Nayib, precisamente con el propósito de darnos la mano y de continuar esta lucha, esta batalla por mantener la alcaldía de San Salvador.